Buenos días. Bien, es hora de jugar. Va a ser esta vez a un Battle Royale, no ninguna, es algo creativo. Lista, refriar equipos. Mira, una nueva misión de cifrado. No una misión encriptada. Infigil daño de explosivos oponentes. El resto está completado. Incluidas las naciones de Creed. Quiero a mí. Alguien llamado quieran. ¡Gracias! ¡Gracias! Es increíble que sea terminada la música. Vamos a meternos aquí. No tenemos otra alternativa. Menos mal que no estoy en ninguna partida. Vamos a meternos aquí. 315 ¿150? ¿Qué cojones? Supuestamente será por los PE sobrecargados Que prometieron Tengo que Infligir daño con explosivos Y aquí No hay Bomba de arbusto Vale 630 O sea, una mierda de igualdad te van a dar Estoy buggeado Una cosa está buggeado Y otra la he agregado 1260 Ahora hay gente con el Pusillo escaliber Ah ¿Con el escaliber en serio? Eh, eh, eh Estupendo No he encontrado ningún explosivo Vamos, si voy a contrapuesta Podría Reventar a alguien Con él 1575 Uh No costaba O sea ¿Acaso me refieras 1500? 1575 A ver A ver Si, no va a valer un fósil escaliber Como explosivo Aunque sea claro Que Que hoy la espada Explota Si Cuando explota Después de que te la clave Sufres daño Por un explosivo Que es la espada Mira Ya nos han invadido Dos mil puntos Dos mil puntos No se va por el asesinato Y me apena a ver ¿Verdad? Oh, que nada Todo un vehículo con gasolina Eso es El desafío diario Eh Toma Bueno A ver Que más Que más Que más No sé No me lo diría Pero Yo prefiero Otras cosas Eh Mira Aumento Que cabrón Tiene El lanzacohetes Que haces O sea Es un Kamikaze Es un suicida Es un suicida Mejor Tenemos luego En eso Ah, bueno Una escada Nada nuevo A ver Voy a Muchas gracias Normal Me llevo Me llevo Dos milines Venga Vale Vale Si Un fusil Seca De cuenta Como explosivo No está mal La jugada Me hubiese gustado Jugar así Como los viejos Quimpos Claro Si no te hubiera Dado la cara Pues estaría Estudiando Como ahora Eso es lo cierto Venga Kashi Reviéntame Como tú Bien sabes Yo no hago Por qué Tengo Un desafío Pendiente De retirarse Y agirla Si eso Yo lo tengo Superadísimo Escobete Me hacía Tenemos un otaku Aquí Mira Tres mil Ciento Y algo ¿Cuántos lo he conseguido? Nunca los he conseguido Quiero el smash Deco Que ya hay gente Que tiene Joder Pues me dan Tres mil Eh Soy un otaku Asesino Mi vida no tiene sentido Madre mía Si yo no soy buena persona Ya da igual Me faltan menos de cien Para completar el desafío Ah Bien Madre mía Estoy condenado A estar condenado Uy Que me caigo Si O de creas No Maricón Es que todos los maricones Son así No 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 Eh, vale Me han robado la kill, pero bueno Era algo Bueno, no sé si es necesario Porque la verdad es que no es necesario Me han robado la kill Pero en parte era necesario Tampoco es que sea tiempo necesario No me dejan bailar Oh, en serio, me falta solamente 25 Muy bien Y no puedo ver el mapa Perfecto también Como se nota que el juego ha mejorado un montón No there's never change I couldn't even if I wanted to To you There's nothing left to say If I was you, if I was you And I would stand Nine years are miles away ¡Gracias! 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 Hay un puntito pequeño a ver si es... Es un puntito pequeño autobull de batalla del equipo rival ¡Qué increíble! Que haya un desafío que nos lo pongan a huevo porque lo podamos completar fácilmente en refriera Bueno, fácilmente Que no ha... Que el desafío ese no va a ser un infierno por... Bueno Por que sea difícil Que... va a ser casi imposible Alguien se ha pirado, dice Por cierto, no he podido jugar a... A ninguna de las islas de The Witcher Que pena Que pena He estado... Co... cogiéndome las recompensas de The Witcher Pero no he jugado... A sus islas creativas Mira, se me va a acabar la racha esa Mira, se me va a acabar la racha esa O sea... Que ya no son más de 3000 Más de 600 Más de eso... Ahora pues... Es otra cosa Y así... A ver... Esto de ahí... La escopeta de maestría Me la llevo Just because Y ya está Esto es para pistola Oh... Para un francotreador Que a nadie le importa Bueno... Más bien a mí Ya estoy acostumbrado a usar el martillo hecho aquí En vez de cualquier francotreador Se... Seiscientos... Bueno... Ya tendré eso en cuenta Psss... Sabré perfectamente lo que escogería Que más... Bueno... Nada más... Sabré... Suf... Si hay carga rotable... Vale... Nada más... Nada más... Pues gente... Hoy es 3 de marzo... Está en nivel 270 y algo... Creo que ni siquiera podré llegar a nivel 300... Y no es por pereza... Sino porque cada vez es más difícil subir de nivel... Ehh... Ehh... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Seis timer motor... Pero también... No intentes impidiéndolo... Sino... Ehhh... Eh... Voy a intentar quitarme un desafío. Perdón, los puntos de experiencia son cargados. Porque si ya lo pudiera anterior vez... A ver esta. Acá no había un fusil de escala y no lo podía coger porque no era pereza. Más bien. Simplemente por pereza, por no gusto. Arco efetivo primitivo. De la temporada 6 del capítulo 2. Arco efetivo primitivo. Arco efetivo. 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 Eh, mira, esto pues Por los puntos, digo Guau, no estoy reventando a nadie ¿Será que aquí todo el mundo se ha rajado? Simplemente decide no estar aquí No existir 2100 Mira, ya son 3600 Abduzque Bueno, fui yo fin Este Sí, sí, sí Toma Toma, ostia de karma R2, la una, que sí 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 Paliza gitanas, claro que sí Fase A, fase 3 de 3, ok Que sí R2, la otra, por detrás A mí, a mí me da igual Sí, sí De dónde ha venido eso Sí, conspirame mierdas Venga Venga, confírmelas Anda No me he suicidado No me he suicidado No me he suicidado Yo voy a pensar Telo dos veces Sí, pero es un egocéntrico al que le da bastante igual a sus compañeros con tal de hacer el mismo de las skills, sub egocéntrico y hipócrita, pues no se refiere de tipos, juega un solitario. Ah, vale, sí, ya sé dónde viene el otro. Mira, conseguí las llaves, para quitarme algo de... Me va a ir, punto. Sí, enfermero. Tenga mamás. Tenga mamás. Tenga mamás. Tenga mamás. Tenga mamás. creo que no se ve mucho. Mira, hora de ir, metes en bastión brutal. Si, bastión brutal se llama. Y mira, plaza pintoresca. ¿En serio soy un Diku que se va a meter aquí? Pues joder, todo para mí. Ah, vale, me estaba haciendo ilusiones, pero bueno, no pasa nada. Me había que saber de que hay algo normal. Sí, ¿vas intentas robarme? Me he llevado la munición, para que lo sepas. Escopeta pesada. Wow. Como si amara a esa mierda. Si a mí la escopeta pesada provoca cáncer. Mira, pues ya es caliente. Madre mía, estoy viendo un montón de cofres. Ya se me ha dado epilepsia. Anda. Es increíble. A ver, ¿qué es esto? Voy a probar eso. Lección de humildad. No. 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 Gracias. Si nadie se usa en un sitio se va a dejar reventar con Nagma. ¡Eh! Calidad bajísima. ¡Toma! Me he suicidado. Qué rico, ¿no? ¡Ah! Soy cruel. Sí, mira. Ahora ya no cuenta el scalpel como explosivo, ¿no? No te jode. Mira, yo reviento a alguien solo. Dejo que la espada clavada explote. Y ya está. No voy a complicarme más la vida. Simplemente hago eso una vez y ya está. O sea, me quito el scalpel encima. Porque... O sea, yo no voy a seguir insistiendo. O sea, no puedo forzar nada. Mira, ya se han acabado los sobrecargados. El pendejo no dura nada. El pendejo no dura nada. La vida. Basicamente. Pues si sale el pendejo. Es que esto se hace la helvada. Vale, un martillo de toque, yo ya tengo uno. ¿A que no ha contado? Oh, mira, por fin. Vamos, vamos que tú puedes. Vamos. 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 ¡Qué grande, eh! ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Señal de advertencia. Y ahora, pues la advertencia. Bueno, más bien, esta es muerto. Editar el bono me da pereza. Te bien, la pierna. Trabajo. No, 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 no... Las 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 laslas. Como tú. No, 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 no... No, no. No, no, no... No, 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 no. Vaya, increíble Solo Más de 70.000 puntos Para subir de nivel Pues será hora de jugar Algo especial Mira, a challenge No lo voy a jugar, lo siento Vaya flakes Power Deathhand 3.0 Dificultad media Lo siento, pero tengo 50, mira Partida privada Obligatoriamente Tengo que jugar Soy yo Qué triste Tengo que jugar Ok Oi Que Usted Cone Que En 425 he hasta el ex Oh no, joder, solo me dan puntos por correr y ya está, no me va a dar nada más Easter Egg 2 de 5 No me va a dar nada Los reference que solo dan puntos por correr no me gustan A Casi muero Casi muero C Mr. Egg 1 de 5 C Fin, madre mía El más corto y el más pendejo que he visto en mi vida Oh dios, que asco Y ahora lo voy a jugar a esto Que no sé si lo dije, pero Han vuelto a poner los Los archivos de experiencia por fin Y ahora lo voy a jugar a esto Y ahora lo voy a jugar a esto Sí, partida privada Claro, es que La anterior mierda Vamos, era Conseguía Cero Cero La anterior mierda Cero Cero Estaba No Gracias por ver el video. 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 Ah, otro día tal vez. Cuidado. Estas rocas pueden joder. Pero bueno, estás en el nivel 30. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Ya. Gracias por ver el video. Vaya, increíble que me meten más... por las monedas. Vaya, me han timado, yo quería tener por ese point. Vaya, me han timado. 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 las 10 monedas 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 Venga, si, que se me explote. Venga, si, que se me explote. Venga, toma... Joder, matzame con todo. Pues nada. Sí, al final va a acabar tardando más. Que cuando cogí las moneditas. Y digo yo, ¿para qué coño habrá hecho eso? ¡Hala! Lo que acabo de hacer. Cinco minutos. Gameplay... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a jugar. Ahí está, me he salto a esta parte. Otra es la cuadra. Y eso es todo, gente. Adiós.